Este desayuno súper saludable no contiene nada de harinas, nada de harinas. Hola, ¿cómo están? Quiero que me acompañen el día de hoy a hacer mi desayuno saludable. Y bueno, para este desayuno solo vamos a necesitar tres ingredientes. El primero es el plátano maduro. También se le conoce como plátano vellaco, plátano de isla y plátano macho. Bueno, así lo conocemos en Perú. Ya lo tengo. Aquí aproximadamente tengo 120 gramos. Ahora lo hacemos puré. Más bien esto tiene que quedar sin ningún grumo, por eso tienes que hacerlo bien, bien puré. Listo, ya quedó. Ahora en este punto le vamos a rellar un poco de queso fresco. Aquí lo tengo más o menos, voy a utilizar unos 50 gramos de queso. Eso nomás. Revolvemos todo esto. Como el plátano está hecho bien puré, pues se va a juntar rápidamente. Pero si el plátano que has machucado no está bien puré, pues te va a costar. Y para finalizar le vamos a agregar un huevito entero. Les comento que esto es totalmente opcional. Si no quieres, no lo haréis. Y lo terminamos de juntar. Vean, así les tiene que quedar la mezcla. Así. También tengo la sartén. Como siempre, un poco de aceite. Aceite de coco. Vamos a esparcir bien eso. Es que la sartén ya lo tengo un poco caliente. ¿Ya ven? Y ahora sí le agregamos toda la mezcla. Muy bien. Y aquí lo acomodamos. Y luego lo llevamos a cocinarse por unos 8 minutos por cada lado. Pero siempre con tapa. Y a fuego moderado. Y en lo que se vaya cocinando, pues alistemos nuestro tecito. Me volví a comprar este té filtrante que es de Jamaica. Voy a ponerle solo uno. Ah, el té filtrante lo encontré en el supermercado. Aunque también lo puedes encontrar en las tiendas orgánicas. Y vean ese colorcito que empieza a botar. Ustedes se lo pueden tomar así. O también le pueden agregar un poquito de stevia. Yo le voy a agregar solo un poco nomás. Listo. Ahora sí veamos cómo va la tortilla. He ido a verlo y todavía falta. Les quiero comentar que este desayuno lo puedes consumir con un poquito más de proteína. Porque recuerden que solo hemos utilizado un huevo entero. Y un huevo entero pues tiene 6 gramos de proteína. Claro, contando con la yema. Pero yo te recomiendo que le pongas un poquito más de proteína. Puedes agregarle incluso un poco más de huevo. O también lo puedes acompañar con una porción de yogur. De esa manera estarías completando la proteína que te falta en ese desayuno. Esto ya está. Esto ya salió y lo reservamos. Miren cómo salió esa rica tortilla de plátano, queso y un huevo. Si ustedes hicieron la receta de las empanadas de plátano macho junto con el queso. Pues estoy segura que esta tortilla les va a gustar aún más. Porque esto es la misma combinación. Solo que le estás poniendo un huevo entero. Y si al final no le quieres poner ese huevo porque puede ser que no te guste. Te digo una cosa, igual te va a salir rico. Así es que espero que les haya gustado la preparación de este desayuno que está súper fácil. Y lo puedes hacer en cualquier momento del día. Probemos. Buenazo, en serio, hágalo. Bueno, ahora sí yo me despido y nos vemos en el próximo video. A ver, prueba. Tiene plátano, tiene queso y tiene un huevito. O sea, todo el plátano lo machucas, le rayas queso, le quesas un huevito, lo revuelves y lo llevas a freír. Tiene así como agridulce, ¿no? Sí. Está rico. Bueno, está pronto. Chau. Chau.